Bien, 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 moretina, bien, bien, campaña, bien, campaña. Bien, 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 moretina, bien, bien, campña, gira el fe. Cuando el fe sale en gira, loy goremos, loy goremos. Cuando el fe sale en gira, loy goremos, loy goremos, la libertad. Bien, 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 moretina, bien, moretina. Bien, bien, moretina, bien, moretina, bien, moretina. Bien, bien, moretina, bien, moretina. Bien, bien, moretina, bien, moretina. Bien, 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 moretina, bien, moretina, bien, moretina. Bien, 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 moretina, bien, moretina. Y ahora que estoy con ti, me acuerdo, me acuerdo Y ahora que estoy con ti, me acuerdo la noche de ti Bien, 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 moratina, bien, 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 campaña, bien, campaña Bien, 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 moratina, bien, bien, campaña, bien, bien, campaña, bien Gracias. Gracias.